Un accidente de tránsito dejó dos personas fallecidas en la carretera hacia Sonsonate. Dos personas fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 34 de la carretera hacia Sonsonate, cerca del redondel Claudia Lars. El pick-up en el que se conducían colisionó contra la parte trasera de un cabezal. Las víctimas son el conductor y su acompañante. Fueron identificados como Cándido Mojica Zabaleta y Douglas Vladimir Valle. Hay un impacto bastante fuerte en lo que es la parte trasera de una rastra que transportaba lo que es chatarra. El pick-up fue el que impactó en la parte trasera de lo que es la rastra. Como podemos ver allá a mis espaldas, ahí se encuentra el pick-up impactado con lo que es la parte trasera de la rastra. Los equipos de socorro se movilizaron rápidamente para auxiliar a las víctimas y trasladarlas a un hospital, pero debido a las lesiones de gravedad fallecieron en la zona del accidente. Al llegar al lugar nos encontramos con los dos cuerpos que aún presentaban signos vitales, pero debido a la gravedad de sus lesiones fallecieron mientras intentábamos subirlos a la ambulancia. Las autoridades investigan la causa de este siniestro vial y nuevamente hacen el llamado a conducir con precaución. La distracción del conductor, conducir a excesiva velocidad, la invasión de carril y conducir en estado de ebriedad siguen siendo las principales causas de accidentes de tránsito. En esta carretera casi que tenemos ese problema de lo que es la excesiva velocidad y ese es el único motivo, factor que se está dando en esta carretera. Manejar siempre la defensiva, no mirar el celular y si va cansado que descanse un momento y continuar su camino. Según el observatorio vial en lo que va del año se han registrado 16.121 siniestros viales, en los que 1.045 personas han fallecido, 30 más que en 2003 durante el mismo periodo, mientras que la cantidad de personas lesionadas suman 9.398, 623 más que en 2023. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Kelly Ábrego.